Espero, espero que mi amigo Daniel, Daniel Rojo Bonilla, esté escuchando este programa desde su celda en la galería número 4 de la modelo. Dentro de la cárcel no se puede hacer surf. No hay palmeras en la ciudad, en el patio de una cárcel no se encierra ningún bar. Escaparud y te van a buscar, rompe tu cabeza, te van a encerrar. Y en tu galería no se ve el final, y tras los barroces no se ve el final, y pasan los días no se ve el final, y miras al cielo no se ve el final, no quieres pensar. Los días de playa quedaron atrás, vendiste tu tabla y empezaste a trabajar, y haber podido escoger quizás. Habrías podido ir a morirte junto al mar, y en tu galería no se ve el final. Lejos de la playa no se ve el final, y pasan los meses no se ve el final, y pasan los meses no se ve el final. No quieres pensar. 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 No se ve el final, detrás de la playa, no se ve el final, y pasan los años, no se ve el final, te busca la ruina, no se ve el final, no quieres pensar. Gracias por ver el video.